Lamborghini mostró el Aventador S, una versión mejorada que suma potencia y estrena un sistema de dirección en las ruedas posteriores. También luce retoques de diseño y aerodinámicos, con nuevos paragolpes, difusor trasero y un alerón regulable en tres posiciones. El motor es un V12 6,5 de 740 CV, 40 más que antes, aumento de caballos de fuerza que lograron con ajustes en el sistema que modifica la apertura de las válvulas. La caja es secuencial de 7 marchas y la tracción integral a las 4 ruedas. Acelera de 0 a 100 km por hora en 2,9 segundos y alcanza los 350 km por hora. El Aventador S las 4 ruedas doblan. A baja velocidad, las traseras giran en sentido inverso a las delanteras para mejorar la agilidad y maniobrabilidad. A ritmo veloz, en cambio, doblan en el mismo sentido, lo que aumenta la estabilidad del vehículo. Es un sistema similar al que utiliza, por ejemplo, el Porsche 911. También hubo modificaciones en la suspensión, con una calibración que optimiza el comportamiento en curva. El control de estabilidad se puso a punto para lograr la mejor tracción en condiciones de exigencia plena. El afortunado conductor puede elegir entre cuatro modos de manejo. Strada, Sport, Corsa y Ego, este último es personalizable.